Bueno, buenos días! Buenos días! ¿Cómo estamos? Bien! Aquí vamos con los chicos de El Salvador JL. Ah, no sé a dónde vamos. ¿Para dónde vamos? Para la playa vamos. Para la playa, en serio. Ya sabíamos para dónde vamos. A la playa. No sabíamos. ¿Con todo? Sí. ¿Halar lo mejor? Sí. ¿Por andar de lista? ¿Por haber dejado tus cosas ahí? Sí. ¿Y la niña, la hermanita, si hacerán ellas o no hacerán ellas? ¿Con todo? Con todo, aquí con los chicos. Bueno. Absurdo. ¿Cómo vamos ahí? Esquineando es que vayan. Esquineando vas. Bueno, tenemos que ir así, ¿verdad? Vamos a estar grabando porque necesitamos estos videos lo antes posible. Necesitamos subir para estar cada día. ¿Verdad? Así es. Así que vamos grabando estos videos para que vean aquí cómo se transporta uno aquí en El Salvador. Vean ahí. Son ustedes. Sí, se mira. ¿A dónde vas a traer abono más? Chepito, vas a traer abono más. A traer abono vamos allá en El Salvador. Vamos a parar. Ahí van a parar. Vamos a ir. Vamos a ir también. Para echarle a la milta. Muy bueno. Para la milta, el maizillo está para emprender. Bueno, allí tenemos... No, el maizillo que no sabe que sembré de... ¿Cómo estamos? De segundo. Ahí tenemos... Ahí estamos. Entre abono también. Entre abono va también. Entre abono. Entre abono. Ah. ¡Vámonos por el maizillo! Para la milta. Así que... Fidel, ¿cómo estamos? ¡Fidel! ¡Fidel! ¿Estamos? A ver lo mejor. Sí, pues. Ahí le van a poner un reto a los bichos ahora. ¡Aquí ya! ¡No! Si van antes de mí. Si van antes de mí. ¡Ah! Voy a ganarte. Que le cuente dices, si yo enfermo está. Yo enfermo estaba perfecto. ¿Ahí se dice? Mentira, va. No, 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 no. Yo porque soy cumplido y no me gusta dejar el grupo antes de tantas obras. Oigan. Bueno, pues está bueno. ¡Ah! 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 ¡Nelly! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Nelly! ¡Hágase para acá, chula! Vamos allí a dar lo mejor, ¿verdad? ¡Sí! ¿Van ir a bailar allá en las piscinas? ¡Sí! ¿Verdad? ¿Va a bailar usted allá? Sí. 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 Ajá. Hola amigo, quiero bailar con el surdo y el otro. ¡Ah! ¡El surdo! ¡Ah! ¡Sí! Entonces ahora se va a cumplir. Hoy lo vamos a cumplir ese reto. Oigan. Oigan. Oigan, ya va con todo, dice. P worlds. Bueno, Anderson. ¡Ok! ¡Anderson! ¿Vas a bailar allí con Nelly y el surdo allá en las piscinas ahora? Ya lleva el reto. Ya lleva el reto. ¡Vat! Bueno, ahí tenemos a los chicos, pero a los más chiquitos del canal, que van a bailar con Nelly, para ir subiendo a nuestroscriptores, porque necesitamos... Esos son los más chiquitos, los más viesels!! Porque necesitamos. Los más viejitos... los más señores vamos pues queremos un grito como esa gente hermosa de el salvador y aquí va usted no lo había visto muy chiquito y la cátedra le iba viendo ahí mirando lo digo bien y ahí va viñando ahora qué lleva y nuestra calle aquí que transitamos cuando podríamos decir todos los días pero no es tan buena pero si tenemos un servicio más o menos y vean lo hermoso que está aquí está lleno de bosques de árboles y de caritas hermosas como esta y como esta como estamos miren qué divina que mira iba así que ahí va a wendy siempre con todo a dar lo mejor ahí volando en avión así que ahí estamos como estamos bien bien a bailar por esos mis escritores en serio vamos a ver el cuchumbo bueno a quien dice usted a cristian cristian como estamos william cambiaron el nombre se llama cuyo cuyo le dice no oyo nada no oyo nada no le dice cuyo aprendí a hablar con las pies dijo la señora yo no le entrevisté maestros usted debe ser en el salvador al hermano de carlos carlos ay dios mío como se llama yo no yo ese no es mi hermano él no es su hermano yo lo traje de áfrica hoy lo voy a poner a bailar allá ya van a verlo ¿quiere bailar usted allá? sí y mostrarle el mundo que sí puede no puedo no puede él me ha enseñado y dije que no puede no sea malo no diga no puedo champón a mi mami le voy a contar ya va a ver si se puede no, de verdad si puedo pues más o menos ¿ves Jennifer a bailar? sí, con todo ah bueno vamos a ver de verdad si verdad se pegaron gran poder de Jesucristo Dios va Dios va Jesús ¿quién va? ya le entrevisté para Fernanda ya le entrevisté no le digo otras cosas no le digo nada dice, ¿cómo se llama? me olvido el nombre de él Fernanda ya no, él Victor 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 se llama dice que le pregunte a otras cosas ay, que quiere ver preguntarle ¿qué hay ahí? no sé nada, no sabes ahí hay gato encerrado hay gato encerrado no le voy a dar bajo hoy se va a descubrir el gato ahí hay gato encerrado mami no le voy a dar bajo ahí hay gato encerrado porque hay gato encerrado porque hay gato encerrado porque hay gato encerrado hay gato encerrado hay gato encerrado ay, ay bueno aquí vamos a por los chicos de El Salvador JL verdad aún con vidrio a dar lo mejor vamos a jugar a ver te vas escondiendo ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cómo estamos? ¿qué onda? ¿qué onda con todo? a dar lo mejor por ahí andaba por eso a bailar con los chicos la chica a bailar a bailar a mover el cuchumba allá a la playa ah bueno bueno aquí unas palabritas para nuestros suscriptores andaba que vamos con todo para la playa esperándose suscriban que les gusten nuestros videos que comenten les den like y pues que sigan con nosotros apoyados un saludito en especial a los suscriptores que la apoyan a usted andaba y a todos los que me saludan y que siempre me están apoyando y gracias por todo a alguien especial saluditos a Solín Varela que les dando la salud a Juan Membreño a que salito también ajá a Yandy a Miguel a Juan a Toki Toki a Javier Terzida a todos los que siempre me apoyan y me están saludando diariamente desde aquí de las alturas desde aquí de las alturas desde lo más allá de lo más profundo bueno aquí un saludito para nuestros suscriptores bueno pues ahí decirle a los suscriptores hasta que se sigan suscribiendo y que compartan los videos y pues que los compartan y que toquen ahí la campanita esperamos un like bendiciones para ellos un saludo en especial solo a Luis y yo que muchas gracias por estarlos apoyando ahorita y espero que sigan compartiendo nuestros videos así como lo has dado así bendiciones para ellos bueno ahí querida que te miro al costo está divina ella se siente divina ella no puede ver no te los quites así hablar no 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 pues desearle muchas bendiciones a todos los suscriptores y pues que sigan apoyándonos y pues que compartan con la familia y saludos para la familia bueno aquí un saludito ahí para todos nuestros suscriptores esperamos que siempre nos apoyen bendiciones para ellos bueno aquí dejamos un saludo también a Luis Rubio que hoy está de manteles largos le podemos cantar happy baby va pues va pues a la cuenta de uno a dos tres happy baby to you happy baby to you happy baby happy baby happy baby ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel bendiciones para ti que estás cumpliendo años este día te vamos a dar este video y esperamos el pastelazo para compartirlo con todos ¿va bicho? así que si usted quiere mandarnos para el pastelazo pues aquí lo vamos a disfrutar vos no lo querés bien ¿va que sí? aquí usted quiere comer pastelazo de parte de Luis Rubio sí así es así es este es un pedacito ¿vos chino? así es el chino se siente divino yo me siento perfecto perfectamente bien se siente grande así que esperamos ahí bueno ya estamos aquí verdad y ahí saluditos a todos nuestros suscriptores a los que los van a apoyar a los que van a ver este video vean aquí estamos aquí transmitiendo desde la república del salvador para todo el mundo y los bichos van ahí siempre disfrutan ahí de los paisajes 100% bueno aquí estamos saluditos regresamos en el otro video bendiciones saluditos saluditos